Y creo además que hoy Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí, Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos. Aquí no queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros ni para los demás, ni más que los demás ni menos que nadie. Y hoy también hablamos de eso en el resultado electoral. Queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos. Queremos entendimientos y Galicia es una tierra de entendimiento, siempre lo fue y tenemos que seguir siéndolo. Queremos responsabilidad, queremos dignidad, esa dignidad que reivindicamos durante la campaña, que otros se arrogaban como si fuera solo suya y al final se demostró a través de este resultado que era de todos los gallegos, esta dignidad de todos los gallegos.